Más de 155 equipos participan de la experiencia bíblica de los conquistadores en los Estados Unidos. Adventistas predican el Evangelio en un estacionamiento en Tanzania. A continuación, el desarrollo de estas y otras buenas noticias, aquí en ANN. Adventistas en Dar es Salam, Tanzania, instalaron una pantalla grande en un estacionamiento de motocicletas para predicar el Evangelio. La ciudad más grande de África Oriental es estratégica para llegar a muchas personas, incluyendo peatones, motociclistas y comerciantes. Las huellas del buscador han recorrido 967 kilómetros. Hemos cruzado el agua, estuvimos en el lago Victoria, fuimos en ferry. Viajamos 15 horas de morogoro a Zengerema, gracias al estado NGBF, a la mejor escuela Muderspatch ubicada en Mara, y a la app Vara, una app especial para que los niños aprendan en casa. Ellos nos han permitido llegar a Zengerema, que tiene muchos habitantes de la etnia Sukuma. El artículo de las huellas del buscador se está escribiendo por una razón importante. Esta es la iglesia de Tanganyika Sábato, donde las personas cayeron y fueron tras nuevas enseñanzas, supuestamente acelerando la profecía, animándolos a ir al bosque y no construir casas porque Jesús viene pronto y ya no hay necesidad de construir casas. Increíble, ¿cierto? Escucha. Estoy feliz de ser miembro de la iglesia adventista del séptimo día, donde estaba asistiendo anteriormente. Había personas que tenían un mensaje, pero no era bueno porque... porque era un mensaje que incitaba a los problemas. Ellos predicaban que el tempo de tribulación ya había llegado y que no necesitábamos construir casas. Pero me alejé de esa fe porque me he dedicado al estudio de las Escrituras y a relacionarme con los siervos de Dios para no dejar de aprender, y ahora entiendo la verdad. Estoy muy alegre. Es un gozo que no puedo describir. Entregaré mi vida al servicio de Dios en espíritu y en verdad, siguiendo las Escrituras. Lo importante ahora es Él, su familia y sus seguidores sean bautizados. Ahora su iglesia, su terreno y sus instrumentos musicales serán de mi iglesia. El verdadero evangelio, a través de las huellas del buscador, es una bendición para las personas del lago Victoria. Así que estamos tratando de seguir los puntos, uno a uno, y vamos aprendiendo. Si teníamos tiempo, discutíamos algún otro punto. Al final del día, cuando acabaron todas las discusiones, ellos acordaron ser miembros de nuestra iglesia. También decidieron entregar todo lo que tenían. Su terreno y otras posesiones fueron donadas a la iglesia adventista del séptimo día. Luego de bautizarme y regresar a la verdad, serviré al Señor. Le serviré siempre que Él me proteja. Con respecto a los bienes que he dado, como pueden ver, deseamos desarrollar esta área y mejorarla. Al final del día, debe ser una iglesia completa. Así, los bienes que han sido donados seguirán siendo usados para la obra de Dios. Las finales de la experiencia bíblica de los conquistadores de América del Norte se llevaran a cabo en Tampa, Florida, en el Florida State Fairgrounds, en los Estados Unidos. Un total de 155 equipos, incluidos cinco virtuales, participaron en la competencia de este año. Conquistadores de Corea y del Reino Unido también estuvieron presentes. Los equipos respondieron 90 preguntas basadas en el libro bíblico de Juan. Alexander Bryant, presidente de la iglesia adventista del séptimo día en América del Norte, expresó la importancia de este evento, afirmando que este es uno de los más significativos realizados por la denominación. Bryant enfatizó la importancia de estudiar la palabra de Dios y cómo esta inspira y motiva a los jóvenes, beneficiándolos de muchas maneras. El diferencial de este año fue la realización de las pruebas en cuatro idiomas. Inglés, español, francés y coreano. El método de Cristo es la estrategia para llegar efectivamente a las personas y llevarlas al reino de Dios en la región de África Meridional y Océano Índico. Este enfoque es el camino hacia el verdadero éxito en la misión. Me gusta mucho la cultura, pero por desgracia, como indios sudafricanos, nuestra cultura se ha perdido, sobre todo en la iglesia. Era algo muy diferente que la gente no esperaba. Cuando propusimos la idea, la gente no sabía muy bien qué esperar. Pero ahora que lo han visto, parece que les encanta y lo disfrutan de verdad. Fue un acontecimiento precioso. Fue emocionante poder presentarlo con Tad Lee y poder ver las diferentes personas que entraban y disfrutaban de la música que sé y los mensajes que se compartían. Bueno, yo, como cristiano renacido, antes era hindú y tocaba en un grupo de Bajian. Desde el momento en que encontré a Cristo y me convertí en cristiano, pensé que todo esto se termina arpia y no volvería. Pero fue tan asombroso ver que podemos todavía alabar a Dios con todos los instrumentos de la misma manera. No cambia nada. La conferencia anfitriona en la Conferencia de la Unión Sudafricana, la Conferencia del Estado Libre de KwaZulu Natal, es la primera conferencia de Sudáfrica en ser deliberada cuando se trata de evangelización multicultural. Hemos nombrado a un director del Ministerio Multicultural con el primer y único conferencia de toda la Unión que disponga de una mesa ministerial multicultural. El objetivo es que el director preste especial atención al pueblo hindú en nuestra conferencia. No todos los pastores tienen la formación que él tiene y así se espera que a través de él y su ministerio, que está muy especializado, podremos llegar a estas comunidades. Cantando las canciones indias y predicando, combinando lo que enseña la Biblia y un poco de lo que enseña su religión, algo que es encontrar algo que sea común para llegar a ellos. Por la tarde, de siete a ocho aproximadamente, era kata. Kata significa reuniones. Durante el día, a partir de las ocho y media a unos cuatro, era el taller donde nos formaban, donde nos equipaban, en la que se nos capacitó para poder llegar a esta comunidad enriquecida. Así que Dios ha sido bueno. Como consecuencia de ello, nueve personas entregaron sus vidas a Jesús. Bien, estas fueron las noticias de ANN. Para ver nuestro noticiero semanal completo de media hora, ingresa a nuestro canal en YouTube, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Guión Canal Mundial. Nuevamente, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Guión Canal Mundial. Si Dios permite, nos encontraremos la próxima semana con más noticias de servicio, amor, misión y esperanza. Que Dios bendiga a ti y tu familia. Y un fuerte abrazo.